Mira Coletas, te voy a decir un dicho viejo, quien al grito de viva España no responde, si es español no es hombre, y si es hombre no es español. Tú Coletas, ¿qué eres? ¿Un extraterrestre de Marte? ¿Donde el planeta es rojo, eh? ¿Y no hay vía inteligente? Mira Coletas, la gente está caliente, la gente veo que rodea tu casa, y eso es peligroso. Eso es muy peligroso, y te voy a decir por qué. Porque puede saltar cualquier trastorno. Me voy a ir al siglo XX, de tres presidentes que fueron asesinados. José Canalejas, del Partido Liberal, abogado, asesinado en el 1912. Eduardo Dato, abogado, Partido Liberal, asesinado en el 1921. Y el último del siglo XX fue el almirante Luis Carrero Blanco, falange española, asesinado en el 1973. Con esto te quiero decir, Coletas, que ten cuidado, Coletas. Cuídate mucho, que como digo, la gente está muy caliente, y tienes unas formas muy raras de hacer política. Como dije en su día, el comunismo te parte las piernas, te regala las muletas, y luego te dice que gracias a ellos puedes caminar. Esa no es la política que nadie quiere. La gente quiere caminar con sus piernas y sin muletas. ¡Vivas! ¡Viva! ¡Viva!